Yo, eh, Capri Mani, director Big, yo, Aleja Music, yeah, ah Solamente el que pasa mucho trabajo en esta vida sabe lo que es Guerrero Y tú al igual que yo que has pasado trabajo y siempre has estado en la lucha Pues sabe lo que es la palabra Guerrero Guerrero no es una palabra, sino que Guerrero es el significado mío Yo, un 27 de noviembre, nací de Guerrero Tú no sabes que siempre anduve joseando muchísimo Se llenaron por como yo andaba y andaba solo Yo nunca andaba con bando el micrófono y las cámaras solo fueron mi amigo Y por eso dicen que la envidia no persigo, solo mi idiota de testigo Y hoy en día felicidades porque sigo en mi camino ya Guerrero soy yo que siempre paro joseando, paro buscando gente Muchachos paro entrevistando porque a mucha gente le ha cambiado la vida Hay muchos que se van por otro camino y me despido de su amigo que cogí en la calle Hoy en día soy de lo que un día quieren bro superhacer No estoy ni en la primera base Pero el que tiene mente muy bien sabe lo que hace Yau, me dedico a un canal Hoy mi familia me felicita porque no voy por un camino mal Hoy en día tienen que llamar Lo que antes a mí no me querían Hoy me tienen a mí que buscar Me representa porque que mi actitud Hoy en día muchos dicen que porque mi gratitud Hoy me dedico a lo que nunca tu pensaste Y me dedico a estar joseando Guerrero soy yo que siempre tengo la mano arriba Guerrero soy yo que siempre pienso llegar a la cima Guerrero soy yo que no envidio a nadie Y en mi cumpleaños solo quiero un felicidades Guerrero soy yo que siempre tengo la mano arriba Y en mi cumpleaños solo quiero un felicidad Y en mi cumpleaños solo quiero un felicidad Y en mi cumpleaños solo quiero un felicidad Y en mi cumpleaños solo quiero un felicidad